Por primera vez en 31 años de historia Canal Sur, nuestras cámaras no han cubierto los grandes acontecimientos como la romería de la Virgen de la Cabeza. ¿Cómo vamos a retransmitir la romería de la Virgen de la Cabeza si no ha habido romería de la Virgen de la Cabeza? Es que es muy complicado, eso es complicado. Muy complicado, muy complicado. Entonces, en cualquier caso, desprestigiar el trabajo de Canal Sur y de los profesionales que trabajan en la cadena no es razonable.